Sí, usted está subiendo a la cajita. No vi nada, sí, que viene bolsita de 250. Sí, está haciendo de 120. Bueno, 104. Sí, usted está subiendo a la cajita. 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 Para que tengan el timón de este barco que se llama Argentina. Si desde ese lugar las cosas no son claras y no se ponen de acuerdo, evidentemente más abajo tampoco. Hoy hubo una reunión del Consejo Económico y Social, el presidente con algunos representantes. No estuvo presente la oposición, cosa que llama la atención. Y se habla de buenas intenciones, pero más allá de buenas intenciones, la lucha contra la inflación no se está dando para que podamos nosotros evidenciarla. Cuando vamos a comprar algo al supermercado, cuando vamos a comprar algo al almacén, cuando recibimos estos precios que aumentan día a día. Lamentablemente, y muchos de nosotros que tenemos algunos años, esto ya lo hemos visto muchas veces en la Argentina. Hay alguien o hay sectores que con esto se benefician. Ahora, no somos los de más abajo, el pueblo, quien se beneficia con esta situación inflacionaria. Que es el peor impuesto que se le puede poner a los que menos tienen. Porque ya lo hemos vivido, reitero, muchas veces en la Argentina. Y esperemos no llegar a épocas donde se vivió con hiperinflación. Situación complicada, situación que habrá que tener en cuenta desde la política. Porque el problema de Argentina no es un problema económico, es un problema evidentemente político.